Oh, de la condenación Él me libró, la vida eterna es la diva de Dios, en su infinito amor. Es verdad, es verdad, Cristo dice a ti, es verdad, es verdad, el que cree en mí, la vida eterna es la diva de Dios, en su infinito amor. Toda mi niquidad Jesús llevó, el precio del rescate le apagó, la vida eterna también Él me dio, en su infinito amor. Es verdad, es verdad, Cristo dice a ti, es verdad, es verdad, el que cree en mí, la vida eterna tiene y es así, es verdad, Cristo dice a ti, es verdad, el que cree en mí, la vida eterna es la diva de Dios, en su infinito amor. Es verdad, es verdad, es verdad, el que cree en mí, la vida eterna tiene y es así, es verdad, el que cree en mí, la vida eterna tiene y es así. Es verdad, es verdad, el que cree en mí, la vida eterna es la diva de Dios, en su infinito amor. Es verdad, el que cree en mí, la vida eterna es la diva de Dios, en su infinito amor. Es verdad, el que cree en mí, la vida eterna es la diva de Dios, en su infinito amor.